Las 12.22 minutos, hoy es 21 de noviembre del año 2014 y comenzamos el recorrido por un puente viejo de madera. Rubiel Botero, ¿cómo ha estado? Bien, bien, ahí vamos. ¿Cómo le ha parecido la camineta? Muy buena. ¿Y este viejo puente, cuántos años puede tener Rubiel? Son años incalculables. Vamos pasando despacio entonces, Rubiel Botero, por aquí está Araceli Giraldo, ¿a quién quieres saludar? A mis hijos y a mi hermana. Y a su hijo que vive en la Argentina. Y al hijo que vive en la Argentina, que lo quiero mucho y que no sabe cuántas faltas me hacen. Despacio, no, pero no lo mueva, por favor. Allá, ya, espéreme allá. Despacio, por favor, ahí. Va pasando uno por uno, el puente siempre se mueve. Por aquí está Alba, debutante. ¿Cómo ha estado, Alba? Muy bien, súper. La camineta es muy rica, muy sabrosa. ¿Alba qué? Muy buena, Neri Ramírez. Alba Ramírez. ¿Y la niña cómo llama? María Camila Ser Ramírez. María Camila, sigan despacio, por favor. No me mueva el puente, Gilberto. Sigan pasando, compañeros. Por aquí está la señora de Sorba. Blanca, ¿cómo ha estado? Muy bien, usted. Del Quimula. Del Quimula. Vamos. Una vez muy bueno. Vamos pasando a ver quién es este señor. Ausberto Marín, de Manzanada Escalda. Gracias, Henry, por la invitación. Voy feliz. Vamos 18. Este es el río cerca de San Daniel. Muchas gracias. Chao. Llama el río El Salado. Por aquí está Aide. Aide. De Llanadas. ¿Cómo se siente? De Llanadas, Henry. Gracias por la invitación. Vamos muy contentos. Un poquito casados, pero ahí vamos. Seguimos entonces. Ay, papi, venga, acompáñenme. A ver qué papi la acompaña, Janio. Ay, yo no paso solo este puente. Janio, ¿por qué hoy siempre se mueve? Uy, no, no. Se mueve, bueno. Es un puente viejo de madera. Hola, hola, habla usted. Janio, ¿cómo ha estado? Muy bien, Henry, muy bien. Saluda a los hijos en Bogotá. Muy contento de este paseo. Aló a Rubén Son López. Y luego a Rubén Son López. Vamos despacio entonces. De Llanadas. La gente del campo se vincula. Por aquí seguimos con Yoladis, hermana de Janio. ¿Cómo ha estado? Primera vez que nos acompaña. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, muy bien. Saludos a los hijos. Muchas gracias a mi hijo en Bogotá y a mis hermanos. Listo, seguimos. Adolfo, Adolfo viene de Altomira. Saludes a la señora Romeral. Mire, mire. Y a los hijos en Medellín, a todos los hijos. Felices aquí para empezar esta subida. Dos horas subiendo para llegar a San Daniel. Estamos en el puente. Espectacular, un día espectacular. Vamos a almorzar en este momento. Vamos a almorzar lo que nos hicieron por allí una señora en La Soledad, la señora Diana. Chalo, ¿cómo se siente? Muy bien. Felicitaciones a los debutantes de hoy. Y ojalá cada vez se animen más personas a estas caminatas para que tengan una experiencia inolvidable. Saludos a los hijos, Chalo. Indudablemente, claro. Siempre se mueve. Es bastante fastidioso el paso aquí del puente. Mientras se transita con una sola persona y se mueve demasiado. Y abajo el río, el salado. Hacemos aquí la travesía por el puente de madera. Viejo puente de madera. Y aquí hay otros que ya habían pasado. Gloria Salazar, ¿a quién quiere saludar? Yo quiero saludar a mis hijas en Bogotá. A mi hija Gloria Yurie, a Tairi Dayana, a mi hija Alessandra y a mis nietos Esteban y Yosser, que los amo, que son mi vida. En Cali, a mi hija Adrianita, que la amo mucho. Y ahorita que cumple años, el 3 de diciembre, el 9 se recibe de grado de contadora. Que la felicitamos, que es nuestro orgullo, la bendición que Dios nos regaló. Que la amamos, que el Señor le rame todas las bendiciones. Y que es la mejor bendición de nosotros, mis hijas hermosas, que las amo. Bueno, y por aquí está Gilberto, el hombre de las rifas, Gilberto Montoya. ¿Cómo se siente? Una berriondera, muy bueno este paseo. Y para saludar a mi madrecita que está allá en la casa, muy feliz de que esté por aquí caloreando. Y a sus hermanos que lo ven. A mis hermanos en Bogotá, a mi hijo en el batallón, en el guardia presidencial en Bogotá. Y a mis hijos, a mis hermanos en Bogotá. Saludes para todos. Salimos el puente, más adelante van otros amigos. Los amigos, el concejal de Victoria, Fernando Arias. Y también está Jorge Higinio, ex concejal de Manzanares del barrio Milenio 3. Luis Valencia nos acompañó. Ahora viene a nuestro encuentro. Luis Valencia es el hombre que siempre nos acompaña con su vehículo. La próxima caminata, si Dios quiere, en enero, vamos a subir el Nevado del Ruiz. El pico del Nevado del Ruiz. Lindas tierras por acá. Esto ya se llama el Naranjo, pasamos Naranjito. Ya pasamos el Guanábano, bajamos por la Asunción. Desde Liguerón comenzó esta travesía a 10 y 30 de la mañana. Ya estamos arribando a dos horas. Vamos a hacer aquí un descanso para el almuerzo. Almuerzo que nos prepararon en la soledad, la señora Diana. Y ya continuaremos esta travesía. Voces FM, Fundación Gema, noviembre 21 de 2014.